Algún día lo voy a decir. Son las 5.22 de la tarde. Hoy tenemos tema plomero, chicos. El tema del plomero. Ya le vamos a dedicar el tema también al albañil. El albañil que no te viene. Dos gotas el albañil no viene más. ¿Pero qué te pasa? Te viene al principio, te deja todo a media. Para que vos no puedas hacer nada, nada más. El albañil te caga mal. El plomero es como el cerrajero. Un cerrajero siempre enfermo, hijo de puta. ¿Qué problema tenés? A ellos les gusta ir el sábado y el domingo después que cierran. Porque decí te rompen el culo con una luca y media. ¿Qué? ¿Una luca y qué? No, mucho más. ¿5? ¿2? Hace mucho que no rompo nada, chicos. Tres lucas y lo llama a fin de semana. No, lo llama. Y cuando te ve la cerradura dice... Es la primera que dice. Para, para, para. Vos cerrajero mirá la cerradura y le decís... ¿Qué es la cerradura? Ya me vas a romper el otro. Te decís... Es como que vayas a un cirujano. Que te va a operar y dices... ¡Uh! ¿Vos qué? Es tremendo que uno sienta que cada uno de estos oficios vienen solamente a romperte el culo. O sea, no vienen a hacer un intercambio. Yo te pago, vos me haces el trabajo por el que viniste. No, no. Vienen por eso y por tu culo. Vienen por todo. Hasta que no lo tengas roto no se van. Y bueno, hoy tengo a Lucas que también es matriculado. ¿Cómo estás, Lucas, queridón? ¿Cómo vas a veras? Todo bien, buenas tardes. Yo vien de un problemón acá con los plomeros. Imaginad. Pasa que vos estás equivocada. ¿Por qué? Vos, vos, por lo que escuché, vos le robás al plomero. ¿Yo? Y cuando cae uno, te rompo la cabeza porque dice, uh, esta está hace rato necesitando y bueno. ¿Cómo le ruego? A ver, a ver, a ver, a ver, explícamelo. Están diciendo desde hoy que no vienen, que no vienen. Entonces, obvio, vos me decís a mí, mira, ya me habíes sin ninguno vino. Digo, bueno, yo voy, pero te arranco la cabeza. Claro. ¿Qué me vas a arrancar la cabeza porque vos viniste? Está mal, pero me das cuenta que ya está todo mal armado. Yo soy locutora. Me llaman para hacer una locución. A mí no me importan los otros cinco que no fueron o la gente que fue o lo que no fue. Yo cobro mi trabajo. ¿Por qué no pueden ser así? ¿Tenés lo que es ir a mear con las medias puestas y que esté todo el charco de agua delante del dinero? Tenés razón. Claro, lo que de ustedes es urgencia. La urgencia sale cara. No tiene precio la urgencia. Tenés razón. Ahí está. Y tiene que ver a veces con el pis, la caca, es asqueroso. Claro, es asqueroso. Claro, eso uno no cuenta. Eso no se cuenta, claro. Sí, he trabajado con Soretes, pero bueno, es otro tema. No, no es otra cosa. Es otra parte, no. Llegar hasta la madrugada, no te vas a armear, te levantas todo el mío, vas a armear y con las medias puestas y tomo ojalá el baño porque pierdo el fueso como te pierdo la voz. El fueso. El fueso. No, no digas que le pierdo el fueso. Ahora vos decís que no tengo, pero yo no ruego, yo pregunto, digo, ¿para qué pasa, loco? Pero yo no me gusta entrar en una relación con la gente, ¿viste? Claro. No, 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 tengo que decirlo porque tengo 10, pero bueno, que quieren venir y no sé con cualquiera, entonces, que van a pasar el próximo barato para ir. Ay, Dios querido. Bueno. ¿Y la hora, vos cuánto cobras la hora? Eh, no, 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 también. Estamos en mil pesos la hora por la matriz. ¡Mil pesos la hora! ¡Mil, pero de mierda! ¿Y con materiales va eso? No, 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 de materiales aparte. ¿Qué? ¿Pero qué te pasa, hermano? Con tu sinatra y no lo vimos. Este es el famoso que te rompe los jete. ¿De la parte si crees que te hacemos como el de otro, te lo hacemos? No, mi amor, yo quiero que me cojan, me los elijo. Claro, me pago más, porque yo quiero. Por favor. Por favor, ahora, lo que no puedo entender es, ¿también haces lo mismo que el otro plomero que según la cara o la casa, vos les cobras? Decí la verdad. A mí no me mientas, Lucas, porque es horriblemente en una señora. Mirame los ojos. Mirame a los ojos, al ojo que no es virolo, mirame. Mirame bien ese ojo. Decime la verdad. No, si me pido en un tiempo, no, pero si es una urgencia, sí. Si es una urgencia, ¿de cuánta plata estamos hablando? Y depende de lo que me pido. Por ejemplo, lo que vamos a tener en el baño, si vamos a decir así, te digo, 400 pesos. Está bien. Ah, pero no, chicos, habíamos hablado de 200 con el anterior. Pero 200 no te lo va a cobrar nadie. A verdad. Minas de entrega, más de entrega, más de media no te lo va a cobrar nadie. Y no te pido agua. No te voy a dar agua, te le voy a tirar en la cara el agua. Lucas, ¿cuántos años hace que sos plomero? Mirá, te voy a contar cómo fue. La urgencia, yo tenía el mismo problema que vos. Si nadie venía acá, se tenía que hacer toda una instalación de agua. Sí. Entonces, me salí ahí en YouTube, empecé a meterme, ahorrí con una canilla y empecé a hacer la plomería. Después pregunté cómo era para sacar la matrícula, hice un curso y salí de la matrícula. Y son hace dos años. O sea, que hace dos años, me querés romper el orto. ¿Qué edad tenés? De 30. Es chiquito. De mí. Claro, es el típico plomero que vos decís, ¡Uy, me la pone, me la pone, me la pone! ¡Ay, me la pus! Plomero nuevo. Plomero nuevo, tiene una gana de agarcharte. ¡Ah, viene con la chota embajabonada! ¡Ah! Bueno, te mando un beso, Lucas. Vale. Chao, mi amor. Tiene 30 años, tiene toda una vida para cagar gente. O sea... Todo una vida para soldar. También no cago a nadie. Silvio soldar. Todo una vida está justificado. Empieza con la alegría, el ímpetu del plomero nuevo. Juan, ¿cómo estás? Tengo otro matriculado también. ¿Cómo estás, Juan? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, vos. Yo muy bien, gracias, Bombón. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Ya está la puerta de la radio. Sí. Pero todo cerrado. Como vi que cambiaron los temas, dije, ¡Oh, no van a hablar más de todo! No, que no vamos a cambiar los temas, no, papá. Vamos y venimos con las cosas. No es que estamos solamente hablando de fútbol y de seamos fuori. No, no, no. Vamos y venimos. Contame. ¿Y viniste a la puerta de la radio? Porque no estás laburando, evidentemente. No, tenía que hacer unos trámites y me quedaba como de paso. Ajá. Juan, ¿qué edad tenés? Ahora me vuelvo al barrio. ¿Qué edad tenés? ¿De dónde sos? Yo tengo 39 años. Soy de Villalubro, Floresta. Qué lindo. No sé si es su zona. Sí, es mi zona, es mi zona. Me hubiese venido también un Floresta, Flores, para vos. Pero ya conseguí, Plomero. Pero quiero saber, por ejemplo, Juan, ¿vos cuánto haces que trabajas de Plomero? Y mirá, empezamos con mi hermano jugando, con mi papá trabajando. No nos pagaba. Y aprendimos lo así y nos gustó. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es lo que menos gusta al Plomero? ¿Destapar un baño? ¿Es un asco con sorietes? No, no. ¿Sabés qué no? ¿Sabés qué no? Ya, ya es todo por plata. O sea... O sea... O sea... ¿Sos un prostituto del inodoro? Sí, si lo ves así también. O sea, si hay un momento que... El físico no te da más y ya no te puede dedicar a esto más. Así que... ¿Es mucho laburo físico? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Hay que hacer mucha fuerza? Y depende del laburo que te toca así. Poner un termotán que es un pesado. Sí, sí, sí. O sea, cuando yo era pendejo, hacía todo solo y me hice la pelota a la espalda dos veces. Ah, mi amor, claro. ¿Por eso cobran caro? Yo ahora me estoy cotizando mejor, sí. Antes los precios los pasaba baratos para laburar y aparte tenía gente a mi cargo. Y todavía hay que pagarles. Ganaban más de eso que yo. ¿Tenés una clientela fija? ¿Te recomiendan? ¿Quieres saber si sos de los buenos o sos una porquería? De boca en boca. De boca en boca. Está bien. Está bien eso. ¿Y cuánto hace que, digamos, con tu hermano trabaja siempre o trabaja solo? ¿Trabajan los dos juntos? No, no. Porque yo me infestaría a dos plomeros. Ya, no. Si ya no. ¿Cómo podemos trabajar juntos? Te hago caliente fría, escuchá. Vada, porque estoy pensando en una porno. Caliente fría. La negra y los dos plomeros. Y ustedes dos al lado mío. Ahí puedo darte una idea. Y yo en el medio dándote tocas. Se te traba el dedo gordo. La idea está buena. Se te traba el dedo gordo en el coso de la bañadera. Ahí está. Vamos a hacer el guión. Juan. Y vos, Juan. Yo me estoy bañando y se me mete el dedo gordo en el desagüe. En el desagüe. En el desagüe. Le hace su papá. Y ustedes me vienen a sacar de la bañadera. Y entonces a dos plomeros. Está buenísimo. Y todo como jodito. A dos plomeros se llama la novela. A dos plomeros. Hola, Barbie. La venta. ¡Ah! Hola, Barbie. Ay, hola. Ay, hola. Hola, Barbie. Pará. Pará. ¿Querés que Barbie trabaje en nuestra porno? Estaría bonísimo. ¡Ah! Yo hago de mucamita. A dos plomeros. Mirá. La que le trae la bandeja. Sí, la bandeja. De porcelana pintada. Venga, señor Plomer. Tienes que atender a la señora. Entonces lo llevo al baño. Ahí está. Baño grande, chicas. Sí, no, no. Y después al último. Se van de vos me hace que el favor a mí. No. Pero ahí se adopta a dos plomeros. 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 A ver, sí, de brasil. A ver, sí. Es hermoso, Barbie. ¡Oh! ¿Parece que te gusta más hacer a dos plomeros con Barbie que conmigo? Decime la verdad. A dos plumero. Yo no me aneo, que no me aneo para nada, ¿eh? Hago yo de mucamita. Hola, señor plomero. Con la estética de la carriza. La señora Barbie la está esperando en el baño. Pase, por favor. Hola. Acá con el dedo trabado. Bueno, te agradezco, Juan, por comunicarte con nosotros. Te mando un beso grande. Por favor, un beso. Chao, mi amor. Qué lindo hacer a dos plomeros. Me encanta. A dos plomeros. A dos plomeros. A dos plomeros. Es un especial da Barbie. A Barbie, presenta a dos plomeros. Una historia simila. Dos plomeros que enfiestaron a Barbie. Na Barbie enfiestada por dos plomeros. Le metían, ¿cómo se llama el fo... O foeche más grande do... Le metían dos foeches por cola. Oh, se me quedó el medito trabado. Gozosa de foeche. Gozosa de foeche. La Barbie. A dos plomeros. Una producción pornográfica. A dos plomeros. Qué ganho. Qué ganho. Todo dentro de mí. Mais uma mamada. Hermosa producción. A dos plomeros. Tudo foeche na cola. Por favor, señor plovero. Me saca de este aprieto. Y la canción sería... Vecina llegó el plomeru. Cualquier trabajo de plomería o gas. Yo, dice Rodrigo, cobro 600 pesos la visita mínimo. Y tengo 20 años de experiencia. Sí, bueno, pero a mí los 20 años de experiencia está todo bien, pero 600 pesos la visita. Para cambiar un cuero, 20 años de experiencia, ¿no? 600 pesos la visita. Pensalo de nuevo. 600 pesos la visita. ¿No te parece que te fuiste al carajo? Termina llamando... ¿Por qué no llamás al encargado? Mi mamá llamaba al encargado. Algunos no quieren más hacer cosas de producto porque no saben. La verdad que te lo hacen a veces y terminás pagando más caro. Pero, negra, eso que tenés que cambiar es una cosa muy sencilla. De verdad lo podés hacer vos. Yo no quiero eso hacer. Si querés tutorial, yo te doy una idea. Vos ponés el teléfono y nosotros... Yo, si querés, te voy guiando desde casa. Por Skype. Vos ponés el teléfono y por Skype lo cambiamos. Lo cambiamos. Usted tenés que arrodillar un poquito. Me voy a arrodillar al lado de un inodoro nada más que para vomitar. O sea, ¿cómo me... El único producto es arrodillar al lado de un... Sí, pero al lado del inodoro me arrodille nada más que para vomitar. Y una vez para algo productivo, que es cambiar el fuese. Llama a un tanguero, si querés. No, bueno, bueno, bueno. Bueno, chicos, hoy tenemos un tema impresionante que es la plomería. Sí. Un caño más grande del mundo a dos plumeros. Una producción impresionante a dos plumeros. Adoro... ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama ahora? Agora. Daniel. El plomero más lindo del mundo con vosé. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola. Hola, Daniel. Hola, plomero, ¿cómo le...? Hola, plomero. Esa es la película de la Coca Sarvi. Todo mal. Hola, plomero. ¿Qué quiere usted de mí, plomero? ¿Qué quiere usted de mí, señor plomero? Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están todos? Daniel, ¿estás bien? Estamos muy bien, muy contentos, pero tenemos... Tenemos miedo. Miedo pinchados. Tenemos miedo a los plomeros. ¿Cuál es el problema puntual que tiene la negra Bernasi con el plomero? El primero que no hay plomeros disponibles. Segundo que el plomero te rompe el culo. Tercero que viene cuando quiere y cuando se hace un ratito. Y que tenés que conocerlo, como me pasó para llamar al plomero que llamé, tenés que conocerlo, te tenés que conocer para que se establezca una mínima confianza y vos no sientas que una vez que entró el plomero a tu casa te puede llegar a, no sé, salir con una cosa desaspirante. Pero dale el diagnóstico, te está pidiendo el diagnóstico. Sí, lo que tengo es que el fuelle, que es el fuelle que une el inodoro con... El fuelle de goma. El fuelle de goma. El fuelle de goma. Sí, de inodoro. Sí, de inodoro. Cuando sale el agua, está pinchado y sale agua para afuera. No, pero eso es como poner un forrito, mirá lo que te digo. Bueno, pero yo no pongo jorra, señor, nada más que con la boca y me da cosa. Bueno, eso lo que puedo te vas a tener que agachar demasiado. Demasiado, yo soy una señora, no puedo. Intenta con la mano. No, con la mano. A ver, voy a intentar, Daniel, fíjate, voy a intentar con la mano, Daniel. A dos bromeros. A negro perná, se cargaba con una mano a Daniel. Daniel no podía más. Daniel. Bueno, ¿qué tengo, cómo tengo que hacer, Daniel, explícame? De verdad. No, de verdad, ¿qué hago? Me agacho, me agacho atrás del inodoro. Saco la mugre, que siempre hay mugre atrás del inodoro. Arrodillate, no te agaches, arrodillate. Opa, mi amor, ¿y vos dónde vas a estar? Esto termina mal, ¿eh? Yo sabía que me iban a romper el culo. A ver. Cabe tranquila, cabe tranquila. Me relajo, me relajo. Sí, me arrodillo. Arrodillate. Sí, me arrodillo. Ya estoy. Ahora. Sí. Te apoyás en el inodoro. Con los bracitos ya tiene el inodoro. Opa, la, la, sí, ya estoy, sí, ya estoy. Bueno, de ahí, que aquí abier el problema, que es sacarse ese fuelle que ya tenés, roto, con algún cuchillo, con algún cutre, alguna cosa de esas. Ah, no tengo, tengo que, y no va a salir agua, no, porque si no tiro la cadena no sale agua. Si no tiro la cadena no va a salir agua. Bueno, yo no tengo por qué saber, señor. Y de ahí, y de ahí agarrás el otro fuelle, el nuevo. Sí. Con las dos manos. Con las dos manos, Daniel. Con las dos manos. Le pones un poquito de grasa o de aceite al caño. Uuuuuh. ¡Qué huevo, no! Este, este plomero, es nuestro plomero, Barbie. ¡El plomero, me sé! ¡Guau! ¿Cómo es, Daniel? Le pones un poquito de grasa o aceite al caño que sobresale para afuera. Para punta. Sí. Al caño que sobresale para afuera que está en la pared, que está en el inodoro o que viene de la pared. ¡Porque estoy agachadita! Por eso te pregunto. No, no, quedé tranquila, al que sale de la pared. Sí. Le pongo toda grasita o aceitito. Exactamente. Sí. Con los dos deditos le pasas y le pones grasito. Ah, sí, le hago con los dos deditos, sí. Claro. De ahí se agarras el fuelle nuevo. El nuevo. Lo pones en la puntita del caño. Uf, sí. Y haces fuerza para adentro. Bien. Y lo meto así con seguridad. Con seguridad. Si con una sola mano o con las dos te gusta. Y fíjate el diámetro del caño, generalmente siempre el mismo. Que finito. Que finito, no es grandote. Yo creo que con una mano me lo puedo hacer. Y no conozco tu manito, si no te diría. No, el manito. Daño. Es más bien para el caño 14. Daño. 14 pulgados. Un plumbero más éxito mundo. Daño. Te arreglo fuelle. Sí, decime. Ya me saqué los zapatos. Te quiero aclarar. Y después, volvés a... Como para adelante, lo insertás adentro del inodoro. Ah, porque el del inodoro también lo corté. Lo meto adentro del inodoro. Lo encastrás. Sí. Claro, lo encastrás. Lo girás un poquito para que quede en una posición... Sí. ...cómoda o correcta. Yo estoy incómoda, estoy agachadita. Quedé tranquila. Todo va a salir bien. Yo estoy tranquilo, Daño. Pero me estoy mocando la cara. Sí, perdón. Sí, perdóname. Daño. ¿Vos está ahí? No te está dañado. Estoy acá, estoy acá. Y bueno, te decía, y esto ha terminado el trabajo. ¿Ya terminé el trabajo? Sí, viste que está rápido. Ahora viene el otro horario. Y ve, ¿cuánto hará? Pero vos, lo hice yo sola. Yo estuve agachada. En cuatro. Te puse el aceite en la punta. Con una mano lo ensarté de un lado, lo ensarté del otro. ¿Me vas a cobrar? ¿O me vas a pagar? Bueno, pero ya te dirigí. Sí, vos me dirigiste, papi, pero ¿cuánto me vas a cobrar? Sí, pero después de ahora en mayo, después vas a tener que pagar nunca más. Me pagás esta vez y después ya lo haces sola. Sí, pero ¿cómo voy a pagar? Yo creo que tenemos... En tu tiempo podés hacer una chanquita. Daniel, ¿cuánto es este laburo? Eh, en plata y... En plata y ¿qué otra cosa? ¿Qué? En sexo. Con la supuesta y todo, eh, seiscientos más. Eh, se lo dice así como una picota. Seiscientos pesos. Seiscientos consejos. Seiscientos consejos. Daniel. Sí. ¿Por qué, Daniel? Estoy toda... No tengo plata, Daniel. Soy una menina preta. ¿Cómo podemos? Soy una menina preta. ¿Y si no me tienes fe? Le diga el malo señor. No, 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 no. Señor, ¿por qué cobra tan caro, señor? Es una niña. Eh, esto es un quilombo. Salgamos del baño porque es chico, estoy acalorada, me mojé toda, mirá cómo me quedaron, todo, todo, estoy llena de agua. Es todo un fuelle. ¿Y qué hago con el fuelle viejo? ¿Sabés qué? No me digas. No me digas nada. Ya más o menos escuchás, intuía la respuesta. Sí, igual es un ese, es el plomero sexy, Daniel. Daniel ha sido declarado el plomero sexy. El plomero sexy. Además, te transmite tranquilidad. Sí, yo me sabés que me llevaste muy bien, la verdad que tú... Arrodillada. Sí. Muy bien te llevó. Con dos dedos. Con dos dedos, con dos dedos se arregló todo. La grasa, el auto, todo. ¿Qué edad tenés, Daniel? Eh, 42. Uy, son personas, Daniel. Fiebre. Mandá fotos. Mandá fotos con un caño. Ay, no podés vestir, ¿te estás vestido de plomero ahora? ¿Cómo estás vestido? No, no, ahora ya terminé. ¡Oh! Ya hice un trajecito. ¿Te pones el traje de plomero? Daniela, ¿qué graba? ¿Por qué tenés un traje de plomero? Ay, te extraño. No, 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 es ropa de grafa. No, 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 es ropa de grafa. Está bien. Bueno, y la última pregunta, Daniel. ¿Alguna vez una cliente o un cliente te pidió algo más? Eh, no. Bueno, pasar cuartito que ya ahí te va a pagar mi marido. Gracias, Daniel. Te mandamos un beso. Sí, un beso grande. Me hacen cara de risa. ¡Qué hermoso, Daniel! ¡El plomero sexy! ¡Sí! Hermosas historias de plomero. Esto es Viejas Locas.